Vamos a correr del server de Oyer, del servidor de Oyer Go Pro, su casa, es que es un survival, lo he recreado aquí y diréis, ¿estás en el mapa de Oyer Go Pro? No, yo estoy en Natural Land, y mira, aquí está su casa con los dos estándares esos, del de Robert Dian, aquí están sus dos camas, me iba a costar, pero no quiero hacer punto de repetición, aquí está la mía, esto, súper clavadito todo. Y pues aquí abres, y esta sería su casa, la he hecho, tampoco tiene mucho misterio porque al ser un survival no la va a hacer, calma, así, tocha. Y aquí hay una cosa que la última vez no visteis, que es un estábulo que hizo Oyer, esto, que de aquí me tiró Oyer, pues como de crear el mapa. Y aquí como una cosa que te diré, y os creo como más grande, y diré hasta dónde bajas. Entonces, por lo menos, esto, si venís a uno de vosotros, chicos, que la IT está pública en el vídeo, por lo menos si venís a uno de vosotros podéis picar aquí, tenéis permiso. Sin destrozar eso de Oyer, pero se irá a hacer aquí. Y esto es lo que he tirado Oyer. Esto de la casa de Oyer Go Pro, ¿vale?, para que os quede claro, para que sepáis qué es eso. Y eso, y eso, bueno, adiós, esa sería la casa de Oyer Go Pro, bueno, a ver, se la rompo, ole, bueno, adiós, serían los sapitos parteros desde aquí, desde la alimentación, hacen pim, 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 ponerle que era la casa de Oyer Go Pro en mi servidor.